Mi comunicación lleva por título Memoria y diversidad en la favorita del Inca, de Raúl Tola, 2019. En este texto proponemos un análisis de la favorita del Inca, novela del escritor peruano, Tola, desde la memoria y la diversidad. La novela de Tola interpela la memoria colectiva y elabora una representación de la diversidad en ella. En la historia, como la conocemos habitualmente, salvo excepciones y también desde la memoria, se han construido representaciones que abandonan la diversidad o la encasillan de manera simple, dejando de lado su complejidad y riqueza. Raúl Tola nos ofrece una mirada y una textualización a considerar para reflexionar sobre el Tahuantinsuyo, su cultura, organización, gobernantes, los grupos conquistados, y dentro de todo ello, en ese contexto, subjetividades de varones y mujeres con sus experiencias vitales que contribuyen y conforman una memoria colectiva, memoria que nos habita y está presente en nuestra cotidianidad. Algunas manifestaciones literarias pueden ilustrar procesos históricos que nos permiten explicar y comprender el presente, mostrando diversas características de los grupos sociales y que no se recuerdan claramente, pero que expresan a través de diferentes formas y comportamientos. Hay un legado, una herencia, presente y actuante. El caso de la novela La Favorita del Inca nos pone en un escenario histórico que visibiliza hallazgos sobre el manejo de la diferencia y la construcción de la memoria. Hablemos un poco del escritor Raúl Tola, que nace en Lima en 1975, es periodista y escritor, es un periodista exitoso, ha publicado la novela Noche de Cuervos, Heridas Privadas, Toque de Queda, Flores Amarillas, La Noche sin Ventanas, La Favorita del Inca, varias de sus novelas tienen un contenido histórico que abarca momentos importantes de la vida peruana. La novela La Favorita del Inca se ubica en el Tahuantinsuyo, época de dominio inca, momento histórico poco tratado desde la literatura. Tola comparte el interés por este periodo histórico con Dumet, que también escribe la novela El Espía del Inca. La Favorita del Inca tiene como personaje principal a Pachacúte, el hijo de Dios que transforma el mundo, gobernante que establece y organiza el estado incaico y que anexa al imperio importantes territorios. El autor ha confesado, confiesa, una gran admiración por este estadista e indica que es poco tratado. La novela se inicia con El Asesinato de la Favorita del Inca, Urpi. Acontecimiento origina y desencadena otros hechos como la investigación encargada al Chaski y a Maruanca para determinar quién la mató. Simultáneamente se desenvolve otra fábula correspondiente al conocimiento de la identidad del Chaski. A lo largo de la narración se nos informa sobre batallas, costumbres, ritos, enfrentamientos y conflictos por el poder. Formas de organización de este espacio, de este contexto, la conquista de varios pueblos, etnias, grupos anexados al imperio y además un importante recuento de relaciones humanas de naturaleza diversa en torno básicamente a la corte. Especialmente hay una perspectiva muy humana en la caracterización del Inca Pachacúte. La lectura del texto implica el uso de determinadas competencias lectoras sobre la novela policial y convenciones literarias que ayudan al lector a seguir al narrador a través del desarrollo de diferentes fábulas que explican y complementan las fábulas principales. La interpolación de tiempos, el cambio de escenarios, son las técnicas que requieren de una participación muy atenta y activa del lector. La memoria en la favorita del Inca. Tenemos en cuenta la representación. Nos interesa también el cómo algunos aspectos y hechos están presentes y cómo otros se han olvidado, ya que el texto tiene importantes referencias históricas. En la representación y la construcción de identidad observamos algunas características que creemos permanecen en el tiempo en cuanto al manejo y relación con la diversidad, sobre todo a nivel cultural. Aspectos que podemos ubicar en la memoria colectiva, como lo señala Maurice Hallwatch. En la novela hay relaciones que permanecen y no han sido borradas y forman parte de nuestro presente. De la historia a la memoria. Todas las se basan en hechos históricos, producto de las investigaciones de la reconocida historiadora María Rostorovsky. Estos han sido recreados y se han articulado con el relato policial que busca resolver el asesinato que mencionamos al inicio. El lenguaje utilizado es claro y permanentemente hay referencia a términos quechos para presentar de mejor manera los espacios y acciones en que interactúan los personajes. Hay un complejo conjunto de relaciones de diversa índole. En el Tahuantinsuyo se multiplican los conflictos que involucran lo político y afectivo. Esta complejidad de relaciones se enfrenta a intereses, necesidades y subjetividades. La realidad del imperio caico es muy diferente a la comúnmente difundida. En la novela, el hecho histórico es asumido desde una realidad conflictiva en la que, por lo menos, lo menos común es la armonía. Las permanentes complicaciones entre las panacas están muy presentes, y también los conflictos internos, como lo manifiesta un quipu camayoc cuando conversa con Amaru sobre los incas y su imperio. Cito. Le ha pasado a cada uno de nuestros incas. Ninguno ha tenido un reinado tranquilo. Todos han debido enfrentarse a traiciones, venganzas, por tal labor la roja es ponerse en el centro de los peores odios. A nadie se lo deseo. Te sorprendería de lo que son capaces algunas personas para hacerse de ella. Fin de cita. Y también en el mismo texto se nos da una explicación del por qué sucede todo esto, y además por qué no se mantienen algunos recuerdos. Cito. Se conocen poco porque nuestros gobernantes han tenido la costumbre de borrar los registros de sus malos momentos. Queman los quipus, sacrifican a los testigos, prohíben las canciones conmemorativas, así desaparecen sus derrotas, sus sorpresas, sus fracasos. Pero yo llevo toda mi vida en esta corte, ocupando ese mismo lugar. Para mí estos secretos no existen. Fin de cita. Debemos agregar que en el Tahuantinsuyo de Pachacutes, representado por Tola, no se puede mencionar momentos históricos que avergüenzan al Inca. Su hermano, el general Kapa Yupanqui, por ejemplo, en un momento de la narración, se siente desplazado. Está muy, muy conflictuado. Y pasa, ¿no? Y tiene un terrible momento de conflictividad, de agresividad contra el Inca. El narrador nos dice, pero su destino queda sellado en el instante en que se atreve a hablar de aquel periodo proscrito de la historia. A muchos les parece que rompe las leyes más estrictas del imperio. Entra al salón principal, en medio de una sesión del Consejo Imperial, y lanza una nueva sarta de insultos contra Pachacute, que cierra diciendo, estaríamos mejor si la gran rebelión hubiera triunfado. Fin de cita. Por esta situación, es castigado, pero antes de cumplir su condena, le dice a su hermano, el Inca Pachacute, cito, solo te pido una cosa, prométeme que no darás la orden para que me borren de los tipos. Deja que mi nombre siga en la historia. Fin de cita. Eliminar, no considerar partes de la historia, al parecer también es actualmente una práctica muy común, evitar el recuerdo y no querer reflexionar sobre asuntos dolorosos o conflictivos. Sucede ahora. El poder actúa también en diferentes espacios y también puede difundir un determinado tipo de pensamiento. En algunos casos, este poder, este único pensamiento, justifica situaciones cuestionables y no adecuadas que perjudican la construcción de una saludable y adecuada ciudadanía como ocurre en nuestro país. La panaca real era el grupo de poder que daba soporte al gobierno inca. Esta era extensa y compartía los beneficios de la corte. La integraban el inca y su familia y varios y muchos allegados. En el caso de Pachacute, en su círculo más cercano está su hermano, el general Capac Yupanqui, encargado de la seguridad del palacio y jefe del ejército. Su primo, Uzcay Hualpa, jefe de los Tucuíricuy, el sumo sacerdote Huilas Pumu, el consejo imperial formado por cuatro apus y notables, y también los ancianos sabios que administran las provincias y colaboran en la toma de decisiones. Habitualmente en esta corte se encuentra al auqui, el heredero, al auqui Tupaj Yupanqui y al quipu Camayoc. ¿Cómo lo relata y observa el chasqui amaro la primera vez que ingresa al palacio real? Cito. El salón principal está lleno. Toda la corte se ha congregado para la locación. En la amplia y caldea de estancia de piedra negra se apiñan los generales más veteranos y los curacas de las comarcas cercanas. Junto con las decenas de esposos, algunos de los 400 hijos y la multitud de parientes que conforman el Hatunayu, la panaca o linaje real. Fin de cita. Las estructuras de poder se refuerzan con las leyendas, los mitos, los rituales, que en todo momento tratan de evitar el desequilibrio y el desorden en el imperio. La panaca, que como lo menciona María Rostorowski, tiene una filiación matrilineal. Esta panaca, la panaca real, ejerce el poder y está vigilante ante cualquier peligro, sea este político, militar o incluso moroso, como ocurre con la favorita linca, que es amante de Pachacútec y su hijo. A pesar que la sexualidad y el erotismo no se cuestionan y se ejercen con plena libertad y sin culpa, así el Tahuantí suyo no era una sociedad armónica y pacífica, como observamos. Como refiere el Kipu Kamayoh, la historia podía ser cambiada de acuerdo a los intereses del grupo gobernante o al interior de las diferentes panacas. Las panacas eran unas entidades colectivas que tienen dinámica o tenían dinámicas endógenas, establecen procesos de formación y evolución con respecto a sus relaciones internamente y externamente. Al interno, tienen tensión y conflicto. Estas relaciones actúan como modelos a seguir. Todas las panacas se comportaban, al parecer, de la misma manera, estableciendo prácticas y acciones en el tiempo. Situación comparable con lo que ocurre en la sociedad peruana actualmente, con respecto a la corrupción y otros comportamientos políticos y sociales. El antropólogo Alex Huerta publicó hace algún tiempo un artículo sobre relaciones de familia y amistad. Le indica que, en algunos casos, estas acciones favorecen a contextos emprendedores, pero que en otros tienen resultados ligados a cadenas de favores o grupos mafiosos dentro del Estado. Las formas de relación al interior de las panacas me permiten establecer algunas similitudes con determinados comportamientos de colectivos que ven normal el favorecer a los familiares y amigos. Es necesario seguir investigando y ver cuánto de estas vivencias del pasado se han mantenido en el tiempo, se han recreado y resemantizado con nuevos valores y objetivos. Y también analizar los olvidos consensuados sobre diferentes finalidades sobre la diversidad. En la diversidad nos interesa particularmente ver cómo se construyen los personajes femeninos, cuál es la relación del imperio con las cienes y los pueblos conquistados. Todos sabemos que los seres humanos no somos iguales, tenemos diferencias individuales, ubicables también en los colectivos humanos, diferencias observables que influyen o determinan beneficios sociales para cada grupo, como el control sobre bienes, el poder, todo aquello que puede incluir o excluir al otro. El Tahuantinsuyo acogió a una serie de pueblos y hernias que fueron incorporados paulatinamente al Estado Inca. Estos pueblos provenían de culturas diferentes, de tal manera que el contexto era diverso y heterogéneo. ¿Cuál era la convivencia y cómo se daba la convivencia dentro de este escenario? Donde había muchísima diversidad. Me gustaría señalar que la serie de descripciones de la obra de Tola nos sitúe en lugares de muy diversa geografía, que los pisos ecológicos tienen su propia flor y fauna. Conocemos esto a través de las focalizaciones, de las percepciones que hace Amaru cuando recorre el Kapajñán, sobre esa diversidad, sobre esos pueblos diversos, sobre sus gentes. Ahora, el Estado Inca, en el texto, y lo sabemos también históricamente, que se relaciona con muchos otros pueblos como los Chancas, los Chanchanes, Huarcos, Chachopoyas, Huambos, Huayocondos, Chimúes, Manteños, Collas, los pueblos conquistados tenían que cumplir y respetar las normas impuestas por el conquistador del Imperio Incaico. Así aparece en el texto, cito, Kapajupanqui, quien planteó sus condiciones al jefe de los Collas, si querían que sus tradiciones y sus vidas fueran respetadas, debían rendirse, someterse a la autoridad de Pachacutes, permitir la llegada de un gobernador y ofrecerle tributos. Fin de cita. Y también, o sea, se resalta, ¿no? Y eso me parece también importante de indicar la posibilidad, la forma, cómo es que se pudo construir una unidad dentro de tanta diversidad. Y ahí cito al mismo texto. Solo un genio como el de Pachacutes habría sido capaz de integrar pueblos tan distintos, permitiéndoles mantener sus costumbres y su religión, a condición de convivir con los dioses incas y con una ley que se resume en el refrán. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas pervertido, no seas afeminano. Fin de cita. Esto garantizaba la ampliación del imperio y al mismo tiempo enriquecía la diversidad cultural. El trato ofrecido no garantizaba la fidelidad y la ausencia de rebeliones. El imperio se mantenía atento, vigilaba y castigaba. Los incas son identificados como una estirpe guerrera y civilizadora por el desarrollo que habían logrado, uniendo a diferentes curacasgos en un solo imperio, con gran cantidad de recursos y un importante ejército que permanentemente buscaba extender el dominio del imperio. En el texto hay algunas percepciones sobre los incas, cito, y sobre su manera de pensar. Todavía nos quedan guerras por pelear, pueblos por someter. En otra parte del texto, cito, ahora les llevaremos sabiduría y bienestar a esta gente. Fin de cita. Pueblos y curacasgos de otras etnias están también interesados por la conquista de territorios, movilizan su poder militar contra el Tahuantinsuyo, a pesar que los gobernantes mantienen al interior fuertes lazos de reciprocidad y parentesco. Encontrábamos también mucho odio y crueldad. Se castiga, tortura al enemigo, el otro, el diferente, el que pertenece a otra etnia, a otra cultura, muchas veces forma parte de los sacrificios humanos a los dioses. Hay un ejercicio de violencia sobre el cuerpo que exhibe marcas y sufre dolor. Concretamente, compartimos el caso del cacique de los chancas. Cito. A Tupahuasco lo encerraron en la cárcel del Zamcahuasi, donde Pachacutes ordenó que lo torturaran, esperando que revelara el paradero de su madre. Bajo la dirección de Capajupanqui, los guardias lo clavaron a una mesa y durante una semana se turnaron para mantenerlo despierto. Le negaron el agua, le hicieron comer ají hasta la asfixia, lo cosieron a chicotazos y le rompieron los huesos. Cada día le cortaban un trozo a su cuerpo, primero un pie, luego el otro, siguieron con las manos, las tibias y los entrevasos, hasta que lo dejaron sin extremidades. Entonces vinieron las orejas, la nariz, la lengua, los ojos, el sexo. Para cuando expiró, el cacique de los chancas había enloquecido por el dolor y sus gritos y delirios se escuchaban día y noche en la gran plaza. Obviamente, los sentimientos se exacerban en los pueblos conquistados y el trato a sus jefes y representantes se mantiene en la memoria, polarizando y provocando futuros conflictos. Los integrantes de etnias o juzgadas podían sufrir también otros castigos, la narración da cuenta de un hombre que busca venganza por la muerte de los suyos, ataca al general Kappa Hiupanki, es capturado y el general hace lo siguiente, cito, en lugar de entregarlo como prisionero de guerra, se lo quiso quedar. Desde ese momento se dedicó a domesticarlo con una mezcla de mano dura y persuasión. Pasaron meses hasta que logró doblegarlo, someterlo a sus antojos, hacerlo depender de sus caprichos, convencerlo que era un esclavo. Como había sido su costumbre, por las noches lo colaba en sus habitaciones del palacio condor cancha para dormir estrechando ese cuerpo joven y vigoroso, desnudo y revestido de cicatrices. También encontramos en el texto algunos castigos que Pachacute realiza contra su madre, como observamos en el siguiente fragmento. Cito, a diferencia de Tupac Huasco, cuyo castigo tomó semanas, la sanción a mamarrunto se ejecutó aquel mismo día. Primero le arrancaron la lengua, enseguida le quebraron los tobillos, la dieron y recostaron contra una pared, mientras varios albañiles levantaron un muro de piedra delante de ella. Ahora, en la siguiente parte de esta comunicación, nos distanciamos de las propuestas que quieren seguir viendo a la mujer de una misma forma. Nuestro interés está enfocado en analizar, en ver cómo se construyen los personajes femeninos desde una complejidad y en contraste con roles diferentes a los atribuidos tradicionalmente. La diversidad también se aprecia en la variedad de construcciones sobre el sujeto femenino y sobre todo en relación al poder y las actividades que realiza. Por ejemplo, vemos un personaje importante dentro de la novela, que es la Coya, que es la esposa del Inca, que forma parte de la nobleza y de una panaca que tiene y le otorga poder. Sus funciones y actividades están vinculadas al espacio público, como lo observamos en el siguiente fragmento. En el Cusco permaneció la Coya Anahuarque, encargada de gobernar en ausencia del Inca. Además, la Coya acompaña a la sacerdotisa en los ritos y en los sacrificios. Ella también aconseja, ayuda, dirige, participa en la toma de decisiones frente a problemas y peligros que acechan al imperio, ¿sí? Como lo menciona el narrador en el siguiente texto. En tu ausencia, los tucuiricui pueden despachar con la Coya a Anahuarque. Anahuarque se encargaba de las relaciones con los aliados y con los aiyus, ejerciendo una labor diplomática para el bienestar y equilibrio del poder imperial. El Inca le encarga, le deja tareas con respecto a esta tarea diplomática, ¿no? Como se ve en el siguiente fragmento. Los veré a mi vuelta. En tanto, asegúrate que no les falte comida, las ñustas y la chicha de jora. En otra parte del texto hay una protesta de mujeres que pertenecen a la nobleza y manifiestan abiertamente su inconformidad con Pachacute, con el Inca, ¿no? Cito. Como protesta, las esposas y concubinas del antiguo Inca salieron en procesión por las calles. Se habían cortado el pelo, iban tocadas con vinchas negras, tenían el rostro oscurecido con hollín, estaban medio desnudas, caminaban entre sollozos y aladidos, azotándose con vergajos de yermas aromáticas. En la noche regaron ceniza a la entrada de sus casas a ver si aparecían las pisadas del difunto soberano. Fin de cita. Entonces, estas mujeres enfrentan a la Inca, tienen decisión y capacidad de acción. Otro personaje que es importante, que me parece muy particular y muy disruptivo con respecto a la idea de maternidad, tema que es trabajado también por las feministas, esta madre es muy particular, tiene agencia como mujer y es muy clara, se distancia de los modelos de madre, toma decisiones, expresa sus afectos, sus deseos, expresa su emocionalidad contra el hijo. Y creo que es muy consciente de lo que está haciendo y sabe lo que tiene que enfrentar y asume las consecuencias de eso. Un ejemplo de esta construcción sobre su vivencia y la experiencia de la maternidad es el siguiente, cito, El asco había crecido lento y porfiado, hasta expandirse y arraigarse como las raíces del hombú. Había detestado aquella lombriz desde el primer día cuando la parió después de tantos dolores. Su presencia le revolvía el estómago, se sentía burlada, era una broma de mal gusto, hubiera querido un hijo bonito y alegre como Inca Urco, que le cantara, la mimara, le hiciera reír. En cambio, le había nacido ese niño pequeño, debilucho y llorón. Desde pequeño le hizo saber lo que sentía, un desprecio que no mermó con el tiempo, al contrario, se hizo más profundo cuando lo vio vencer en la defensa del Cusco. Fin de cita. Las mujeres que hemos visto son mujeres empoderadas, con capacidad de reacción y participación en el poder político y religioso. En el texto también aparecen las rabonas, aparecen las sacerdotisas, las ayas, algunas mujeres del pueblo, sirvientas que están en el ayahuasi, que también tienen comportamientos particulares y habituales también. Las mujeres que hemos mencionado, nos parece que son cuestionadoras del sistema de género hegemónico, que ha sido normalizado a lo largo de la historia como algo común, estas mujeres representan singularidades, y que probablemente fue como se dio en el Tawantinsuyo, como lo evidencian algunas investigaciones. Una relacionada a la mujer y poder en el antiguo Perú de Sofía Chacaltana, que cuestiona los roles sociales y económicos, y el trabajo sobre la colla de Francisco Hernández Astete. Históricamente, María Rostovsky también menciona un papel que muchas mujeres desempeñaron, gobernaban curacasgos y también dirigían ejércitos. Finalmente, creo que debemos seguir revisando diversos discursos para comprender cómo el pasado todavía no ha pasado y cómo, conociéndolo mejor, podemos articular un futuro colectivo. Es necesario escuchar esas voces que están en el tiempo y revisar nuestras prácticas actuales. Muchísimas gracias por escucharme.